cosas que pasan. Empecemos por, estoy ahí, entre lo nacional y lo internacional, pero es muy impactante lo que pasó ayer en el Medio Oriente. Si no te despertaste más temprano, te lo cuento brevemente. De repente, en aparatitos móviles que te estaban en manos de, sobre todo de dirigentes y militantes de la agrupación palestina Hezbollah en el Líbano, de repente explotaron todos. Hay algo así como más de 2.000 heridos y alrededor de una decena de muertos. Todo el mundo, vos ves, en el New York Times se lo atribuye a Israel. Israel no hizo ningún tipo de declaración respecto del tema, pero se trata de uno de los operativos de inteligencia más espectaculares y exitosos que yo recuerdo. Espectacular y exitoso para cualquiera. El conflicto mediante es uno de los territorios que generan pasiones impresionantes en todo el mundo y una palabra de más, una palabra de menos parece que generaba. ¿Cómo estás diciendo una cosa así? ¿Vos estás de acuerdo? Yo no estoy diciendo... Yo preferiría que nada de esto pase. Que nadie muera, que nadie mate. Hay lugares donde esos valores se perdieron. En Medio Oriente no los tiene nadie. Nadie defiende la vida, nadie defiende los derechos humanos. Se hacen barbaridades todo el tiempo, en todos los lados. El otro día tuve la oportunidad, en el viaje que estuve, de hablar con una ex ministra de Defensa de Portugal. De casualidad me crucé con alguien que está vinculado a un amigo, no importa. Y le preguntaba si no hay solución para Ucrania. Es alguien que estuvo en negociaciones que tiene que ver con Ucrania. Y me decía... Y mientras estén, digamos, en una negociación todo el mundo tiene que ceder algo. Ahora, lo que está pasando con Putin y con Zelensky es que están involucrados en una guerra existencial. Y cuando hay una guerra existencial no hay negociación posible porque no negocias nada, no es algo práctico. Es que eres por tu esencia, por la defensa de lo que vos crees de vos mismo, al otro lo tenés que destruir. Bueno, a mí me da la impresión de que ya en Medio Oriente no son guerras, aunque puede haber espacio de negociación, de tregua o no sé qué, hay una guerra existencial. Y todos creen que tiene derecho a ser cualquier barbaridad, muera quien muera, violen a quien violen, asesinen a quien asesinen. O sea, no hay manera de... Los que tienen el partido completamente tomado te van a mostrar que ellos son víctimas y los otros son victimarios. Yo no creo a esta altura que se pueda definir a nadie como víctima en Medio Oriente y a nadie como victimario. Es una situación totalmente descontrolada donde la humanidad perdió. La humanidad en el sentido del género humano y la humanidad en el sentido de la empatía por otros seres humanos. O sea, ya a esta altura no... Digamos, cualquier persona que es mínimamente humanista no puede no ver la barbarie que se cometen unos a otros todo el tiempo. Dicho esto, lo de ayer fue, en medio de esa dinámica, un operativo de inteligencia de un éxito notable porque uno puede pensar... Las narraciones que uno ve, que son todas especulativas porque nadie estuvo... Los que lo hicieron son los únicos que lo conocen, pero da la impresión de que Hezbollah... Los grupos más combativos como Israel del mundo palestino son Hezbollah y Hamas. Y los dos tienen sus bases en dos lugares distintos. Unos al sur de Israel en Gaza y otros Hezbollah al norte de Israel en el Líbano. Y entonces da la impresión, hasta lo que cuenta la prensa internacional, es que Hezbollah dijo no laburemos más con celulares porque los tipos nos rastrean y se enteran de todo lo que nosotros hacemos. Compremos algo que sea tecnológicamente inferior y más antiguo, que son pagers. Que son... Era un aparatito... Ya nadie tiene un pager, salvo los de Bola, para que no los rastreen. Es un aparatito que yo lo que recuerdo es que vos no tenías atado el cinturón, agarrado el cinturón, te sonaba un bip y tenías un mensaje. Pero no servía para hablar, no servía para mirar YouTube, Instagram, sacar fotos, rascarte la espalda y todas esas cosas que se usan ahora los cinturones. Era más un localizador de área. Claro. Entonces te decía algo, y era una cosa muy elemental. Entonces parece que compraron los... Hezbollah le compró a una empresa tailandesa un cargamento de estos. Y en algún momento, ya sea en la empresa tailandesa o en el barco o en algún lado, los israelíes lo interceptaron. Y al interceptar pusieron un mecanismo que permite, asociado a la batería, que es de un control remoto, remoto estamos hablando de por ahí 50 kilómetros, 100 kilómetros, apretás un botoncito y el aparatito, el tipo que tiene el poder, explota. Y entonces, bueno, esto debe ser un laburo de años, debe ser 5 años, 10 años, infiltrando la empresa tailandesa, investigando cómo se provee esto, etcétera, y investigando cómo hacer para reventar a 2.000 tipos al mismo tiempo. Y bueno, en este contexto de creciente desafío de unos a otros hicieron ping y de repente 2.000, 3.000 pagers explotaron por el aire. Y hay 10 muertos, entonces vos ahí lo podés ver desde mil maneras, desde la mirada de derechos humanos, es una mirada totalmente legítima, mataron gente, hirieron a otros, desde la mirada de el miedo que te da la tecnología. Si vos decís, yo tengo este celular, ¿cuánto se sabe de mí? ¿Qué pueden hacerme con este celular? Hay que ser muy tonto para no desconfiar del aparatito que tenés. Hay un momento que vos decís, es un instrumento, pero es un enemigo y te genera adicción y te genera, ¿en qué momento viene un tipo y me lo hace explotar por el aire? ¿Entendés? Hoy Jairo contaba lo de los drones en los Martín Fierro. Es otra cosa. Y yo decía, que es la nueva arma que dice ataque con drones. A mí me pasó lo mismo que vos en Martín Fierro, en la playa donde estuve. Estaba caminando solo en el crepúsculo con mi mujer y un drone pasaba por arriba. Y de repente pasó cerquita. Lo descabezan armado sin dientes. Casi me descabezan a mí. Yo lo veía y decía, ¿quién está manejando esta bestia que pasa al lado mío? Y lo mismo lo ves desde la idea de qué te pueden hacer por medio de la tecnología. Y después lo ves de cómo cambia la guerra y lo ves en términos de... nada, vos ves un grupo de cráneos planeando algo durante años, infiltrando y haciendo una operación que, en términos tecnológicos, parece muy novedosa. No sé, muchas cosas de algo que está sacudiendo al mundo como una noticia realmente muy novedosa en términos de desarrollo bélico. Eso, hoy, esto que estoy hablando yo en este momento lo está hablando en Francia un tipo de una radio, en España otro, en Estados Unidos otro, porque es realmente muy llamativo y muy novedoso. En una época, Israel tenía mucho prestigio porque su servicio de inteligencia deslumbraba al mundo con este tipo de operaciones. Mirá lo que hicieron. En una época que Israel tenía más legitimidad porque no hacían las cosas que están haciendo en Gaza. Ahora vos unís una cosa a la otra y no te da ganas de decir che, qué inteligente lo que hicieron porque está atado a algo que es muy difícil de justificar. De cualquier manera, nada, esto como primera noticia empezamos por un tema internacional y nos metemos acá en nuestra aburridísima, porque la verdad, nosotros lo digo con pasión, pero compará con eso y decís esto es re aburrido. Simplemente estamos discutiendo de cómo vencer la inflación y cómo funciona un blanqueo. Bueno, vamos al aburrido. Iba a decir que acá también en política hay celulares que explotan, pero no vuelan. Claro, explotan por otras razones. Bueno, a ver, cuando uno mira o trata de contar la realidad, hay veces que te dejas llevar por el estómago y sacás conclusiones que por ahí no son las acertadas. Y a mí me ayuda mucho transformar esa forma de pensar o de sentir en hacerme preguntas, porque es más legítimo y es más respetuoso de la realidad. Entonces vos decís, che, esto yo siento que es así, pero mejor me lo pregunto. ¿Será así? Y me refiero a varias cosas que pasan conjuntamente. Miren, para mí la noticia del día en la Argentina, la más fuerte de todo lo que vi, tiene que ver con la gente que está saltando, evitando pagar en los trenes. Ayer vimos imágenes, ayer y hoy a la mañana, imágenes muy fuertes. Recién estaba viendo en C5N la imagen de Constitución a esta hora. Y entonces tomaba la cámara desde una, de un costado, los molinetes, y vos veías que había gente que pasaba por el molinete y gente que saltaba el molinete. Y no era uno, ¿eh? Era uno que pasaba por el molinete, tres que saltaban. Y saltaban con, ya para ir a las olimpiadas, estímulo, se apoya sobre las dos maquinitas de los costados, levanta las patas y salta. Y es uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Y vos te das cuenta que es lo que pasa. Que ayer fue registrado, creo que también por C5N, y creo que por Crónica también, donde había pasajeros caminando por las vías para no, para que no, para no pagar. Y no eran uno, eran decenas de pasajeros. Y entonces yo veía esa imagen, lo asocio mucho a algo que va a ser un debate muy fuerte, y me parece más fuerte aún que los números de inflación ahora, el 26 de septiembre, o durante este mes, en los próximos días, cuando se conozca el índice de pobreza. A mí me parece que si está, que la discusión económica está tiendo a pensar que está un poquito sesgada. Porque se discute mucho de macroeconomía, que es legítimo y está bien. Las discusiones sobre macroeconomía a mí me apasionan, pero muchas veces cuando se discutan, está faltando un elemento, que es el elemento social. Entonces vos decís, el gobierno, ¿está teniendo éxito o no con la inflación? La pregunta inmediatamente es, ¿qué es éxito con la inflación? Bueno, éxito con la inflación es bajarla. Perfecto, éxito con la inflación es bajarla. ¿A qué costó? Entonces cuando vos ves, lo primero que uno sabe de este semestre es que el plan económico generó un nivel de pobreza que, salvo en momentos de crisis inmanejables, como la ruptura de la convertibilidad o la hiperinflación del 89, nunca se produjo tantos pobres en tan poco tiempo. Y entonces hay algo en toda la discusión sobre el plan económico que, bueno, pero ¿cómo le va con...? Que nosotros le damos, ¿cómo le va con el blanqueo? Perfecto, eso es una discusión legítima. ¿Cómo le va con la inflación? ¿Es congruente a largo plazo? Es una discusión. ¿Tienen dólares? Es una discusión legítima. Pero en el medio está la gente. Y si la gente está saltando molinete para viajar, además, como lata de sardina y los otros pagando caro, ahí tenés un problema muy serio. Que me pregunto si no será un síntoma de tantas otras cosas que pasan que lo vamos a ver en el índice de pobreza. A ver, registremos una cosa que es importante respecto de esto, que es que la pobreza, cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, no fue del 50%. Fue del 41,2%. Ese es el registro del índice. Después mi ley te dice 50, 60, 80, 90, no, no, es 41,2%. En la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner subió, y subió mucho, subió vergonzosamente la pobreza, de 35 más o menos a 41,2. O sea, 6 puntos. En la gestión de Macri, Macri recibió, ahí hay una discusión, porque el INDEC mentía en la época de Cristina, entonces, ¿cuánto recibió? 29, 28, 30. Recibió por ahí. Pero terminó en 35. O sea, en 4 años, la pobreza, Macri había prometido pobreza cero, subió vergonzosamente entre 5 y 6 puntos. Después hay que volver muy atrás para encontrar un momento de subida a la pobreza. ¿Por qué? Porque la ruptura de convertibilidad la llevó a más de 50 puntos, y el kirchnerismo la dejó en 26, 27, y por momentos había bajado aún más. Tenemos el problema que, nada, inundaron el INDEC y teníamos ese problema. Tal vez tendría que haber bajado más todavía la pobreza, pero los gobiernos que la subieron fueron el último de Cristina, un poquito, y después Macri y Alberto Fernández. Pero, a ver, tan mal como lo fue con Macri y Alberto Fernández, es 5 o 6% en 4 años. Lo que vamos a ver en los próximos días es un índice que todo el mundo calcula que está alrededor de 50. Poner que no sea 50, poner que sea 46. Está subiendo la pobreza 5% en un semestre. O sea, 5% en un semestre cuando los peores gobiernos la subieron 6% en 4 años. Entonces, a mí me parece que hay algo en toda la discusión sobre la congruencia del plan económico que no se discute con el énfasis que merece, que es qué pasa con la gente. Eso que, porque uno dice, bueno, la gente está aguantando. Está bien, está aguantando, pero es justo hacer una cosa así. Cuando Milley dice el ajuste es el más importante de la historia humana, tal vez tenga razón. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, esas cosas son incomparables. ¿Cómo se compara todos los ajustes de la historia en comparación con qué? Etcétera. Pero seguramente sea de los más importantes. ¿Por qué no lo hizo otro? ¿No lo hizo otro porque él es el más inteligente del mundo o porque la mayoría de los otros dijeron, che, no podemos hacer esto? Hace demasiado daño y ese daño se perpetúa a largo plazo. Hay seres humanos en el medio. Y a mí me parece que mucha gente debe decir, escuchándome, debe decir, espera, perdón, cachito. Cuando discutimos la macroeconomía, hablamos de gente. Porque nosotros bajamos la inflación, después eso se compensa y entonces es un costo temporario para salir de este tema. ¿Será así? Porque cuando yo veo la historia de los ajustes o de muchos ajustes que hicieron, por ejemplo, estaba mirando Grecia, por ejemplo. Sí, lograron, ahí el problema no era la inflación, era otro, pero no importa, lograron ordenar la situación. Los números sociales no mejoraron, mejoraron un cachito muchos años después. Entonces, la discusión me parece que merece por lo menos registrar, incorporar, incluir como elemento central cuáles son los costos sociales de esto que se está haciendo. Y vinculado con esto, déjenme insistir con algo que también, a mí por ahí estoy equivocado y ustedes saben que yo creo que puedo estar equivocado muchas veces, que tiene que ver con esto y no, pero yo lo relaciono que tiene que ver con el asado de festejos que hubo en el día de ayer en la Quinta de Olivos. Me pregunto si eso, comparado con la gente que está saltando molinetes y con la gente que está por debajo de la línea de pobreza un 6, 7, 10% más que hace 6 meses, ese asado no es Narnia. O sea, a ver, primero, dos o tres cosas que, no sé si saben, pero ayer Milet hizo un asado para festejar con los 87 héroes, así lo llamó, que lograron frenar la ley, la insistencia contra el veto de la ley de movilidad jubilatoria que aprobó Diputados. Esa maniobra lo que logra es que Milet rebaje el monto, el gobierno rebaje el monto de las jubilaciones comiéndose un mes. O sea, hay un 8%, 9%, depende de quién lo calcula, de jubilación, de caída de las jubilaciones, 10% en unos meses, es muchísimo, que el gobierno no le reconoce a los jubilados. Y eso lograron, eso, Milet lo aprobó por decreto, luego le aprobaron la ley para darle otra movilidad, para reconocer ese 8%, y Milet vetó la ley y no pudieron insistir con la ley porque no tenían los dos tercios, y entonces la ley se cayó y queda vigente por ahora el decreto. O sea, y entonces se juntan para festejarlo. Eso que se juntan para festejarlo, como se dieron cuenta que iba a ser un escándalo, che, el gobierno está gastando dos palos en un asado para 80 personas para festejar que le quitas guita a los jubilados, o sea, imaginate esto, el gobierno gastando dos palos para festejar con un asadazo en olivos que le cagas guita a los jubilados. Suena horrible, ¿no? Entonces ayer Adorni salió a aclarar que no, en un tuit salió a aclarar que no, que no es que el gobierno paga, que cada uno se paga el suyo. Es lo mismo porque finalmente son sueldos que paga el gobierno. O sea, los diputados tienen cada uno 20 lucas, para 20 lucas debe ser la jubilación mínima en cuanto están 300... 294. Claro, 20 lucas, 3 es... Es lo que le iban a dar de aumento, como recordaba Débora. Exactamente, o sea... 17 iba a ser de aumento. Alguien que gana 300 lucas tal vez no pueda participar de ese asado. En cambio, todos esos diputados participan de ese asado porque tienen las 20 lucas. No sé cómo lo van a pagar, yo creo que están haciendo un dibujo ahí, pero no importa, ponele eso. Entonces festejamos con un asado que le quitamos guita a gente que no puede comer asado. Pero además, no solamente es eso, hubo en el 2005 un episodio que algunos viejos recordamos, pero creo que mucha gente va a recordar, que se llamó el borocotazo. ¿Qué fue el borocotazo? Fue un diputado que entró por el PRO, recién nacía el PRO, que era un médico muy conocido, se llamaba Borocotó, y unos días después de haber entrado en la lista por el PRO, Kiezer y Alberto Fernández lo reciben en la Casa Rosada. Y fue un escándalo total porque dijeron, pero este acaba de ser votado por el PRO, ¿cómo es que de repente está con Kiezer? Y el tipo dijo, bueno, lo pensé, ¿viste esa cosa que dicen los diputados cuando se dan vuelta? Y quedó como el borocotazo, es decir, símbolo máximo de un tipo que no tiene convicciones, que encuentra una banca y la negocia de alguna manera. Bueno, lo que pasó con el veto de Milley y con esos 87 diputados no es que son héroes, es que se dieron vuelta. O sea, hicieron un borocotazo, esos radicales, los del PRO que estaban ausentes y votaron a favor, los que votaron en contra y estaban ausentes, todo lo que se dieron vuelta en ese tiempo, y que al darse vuelta cagan a los jubilados, porque eso es lo que hicieron, hicieron un borocotazo. Y entonces vos ves, yo todo el tiempo hago el ejercicio, ¿qué diría Milley hace unos meses si él no fuera presidente? Diría que fue un borocotazo, diría que es la casta, que la casta puede comer asado y la gente no puede comer asado. Para mí todo eso es exagerado, pero de repente pienso, a ver, tienen derecho a comer asado si les alcanza la guita y tampoco es tan tremendo, pero pienso si no están en Narnia, si el tema de festejamos con un asado para que jodimos a los que no pueden comer asado, no es un hecho realmente ofensivo, bastante obsceno, etcétera. Me lo pregunto, a mí me genera eso. Digo, ¿qué están festejando a estos tipos? Que hay 10 que se dieron vuelta y no sabemos por qué se dieron vuelta, porque los argumentos no los conocemos, es un tema sensible. Si votaron algo improcedente la vez anterior, son unos irresponsables. Si votaron algo, si se dieron vuelta por coima, además de irresponsables, son corruptos. O sea, hay preguntas sobre eso que son realmente horribles respecto de eso y son las preguntas que Milley como candidato se hacía sobre la casta. Y lo tercero que me pregunta ahí es si técnicamente son solventes, porque a mí una de las cosas que más me impresionó de la cobertura de todo el tema jubilatorio tuvo que ver con la nota con Osvaldo Jordano. No sé si vos estabas, Jairo. Osvaldo Jordano, para quien no lo tiene, es un tipo muy importante o cumplió un rol muy importante. Fue el primer intervenctor del ANSES de Milley. Era un tipo de la Fundación Mediterránea, es un tipo de la Fundación Mediterránea, o sea, un tipo cercano a Cavallo. No es un tipo de izquierda, es un tipo fiscalista, especialista en temas previsionales. Pero además de eso, es el tipo que descubrió el escándalo de seguros. Dijo, che, acá en la ANSES hay un seguro que no estamos pagando, que no hay por qué pagarlo. Ahí empezó una causa que termina en un escándalo con el tema de la violencia de género, denuncia de Fabiola Llanes contra Alberto Fernández. Bueno, yo lo entrevisté a Osvaldo Jordano sobre eso. Dijo, está mal lo que hace Milley. La ley de diputados estaba bien, no era, como dice, de generados fiscales, sino que está previsto, es más justa, porque protege más a los jubilados que menos ganan. Hay de dónde sacar, porque hay, no sé, bonos para jubilados que ganan mucho, y de ahí se puede sacar la compensación para los que menos ganan. Incorpora un elemento como actualización que es el salario, que si la economía crece, el salario crece, y con eso crecen los aportes, con lo cual no te genera un daño fiscal. Dice, es mucho mejor, es más justa, es ley con lo cual no te pueden hacer juicio, protege a los que menos ganan, etcétera. Es mucho mejor fiscalmente la ley de diputados que el veto de Milley, que el decreto de Milley. O sea que, ni siquiera, visto de un lado fiscal, eso que aprobaron está bien. O sea, es un bartoleo en términos legislativos, hay una voltereta borrocotista de diputados, comen asado para festejar que garcaron los que no pueden comer asado, ¿dónde está el festejo? Ahora, lo digo, digo, che, pero por ahí vos estás muy enojado, por ahí, como vos no coincidís con muchas cosas de lo que hace Milley, lo veo demasiado grave, ¿lo dirían otros gobiernos? Yo estoy seguro que lo diría. Y entonces, me pregunto, yo tengo mi respuesta, pero lo hago como pregunta, es, ¿estos tipos viven en Narnia? ¿O están registrando qué es lo que pasa con la sociedad? Lo mismo respecto de la cadena nacional del otro día, lo mismo, que también costó plata porque hay seguridad ahí, porque hay cámaras, porque hay todo un operativo para que se haga esa campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, me pregunto si no están viviendo en Narnia como tantas otras veces la clase política y simplemente como un apartado coincido con los gustos del diputado Arabia, al menos en términos de comida. Me gusta la ensalada de papa y huevo. La ensalada de papa y huevo para mí, le agregaría un poco de aceitunas, ajo y perejil y aceite, ¿no? Y en otra época le ponía mayonesa, ahora ya la mayonesa quedó en la historia. Bueno, dicho todo esto, el gobierno ayer en términos macroeconómicos, se lo decía Jairo, celebró que la inflación mayorista fue muy baja esta última vez, dos puntos, bajando un punto cinco respecto de la última. la más baja de todas de todo el periodo, con lo cual puede pronunciar que el piso del 4%, por lo menos en los próximos meses se pueda perforar algo, veremos qué es lo que pasa respecto del tema. Simplemente quiero terminar el piripipí, como lo bautizó Jami para siempre, con algo que pasa desapercibido y que me parece importante. Ayer Adolfo Rubinstein sacó una nota en La Nación. Rápidamente, Adolfo Rubinstein, para quien no lo recuerde, fue el ministro de Salud de Mauricio Macri, defendiendo algo que se llama Plan Enea. El Plan Enea es el plan de prevención de embarazos para adolescentes. Es un plan que inició el macrismo y que básicamente tenía que ver con darse cuenta que el embarazo de adolescentes deriva en muchas cosas. Deriva a veces en abortos, a veces en malnutrición, a veces en situaciones muy delicadas cuando los chicos nacen, es decir, que es algo que merece ser prevenido. Para prevenir eso, muchas veces deriva de violaciones interfamiliares. Para prevenir eso, el Estado desarrolló una estrategia que tiene que ver básicamente con la información, con entrar a las escuelas e informar, informar sobre prácticas sexuales, sobre prácticas anticonceptivas, sobre poner un poco de plata para hacer eso, para que... y vos ves los datos que da Rubinstein de cómo evolucionó los nacimientos de madres adolescentes de que puso plan... Es un plan que además se inició en la Ciudad de Buenos Aires con Ibarra y Macri lo continuó y lo continuó con mucha energía y conociendo eso lo puso en marcha a nivel nacional con Rubinstein y después se continuó. Y la nota hablaba con mucha preocupación de que escucha muchos comentarios desafortunados, poco informados, malintencionados respecto de que eso es la Agenda 2030 del feminismo haciendo... dando información que hace que los chicos terminen siendo... haciendo cosas inmorales. Bueno, todas esas porquerías que dicen cada vez que se habla de educación sexual. El Estado metiéndose con los niños y todas esas cosas que la gente de la Edad Media que hoy tiene lugares de poder importantes las están diciendo. Simplemente quería referir porque lo miré con preocupación. Yo sé que hay mil elementos chiquitos en este ámbito que se hacen que son... que es directamente barbarie. Que no tiene que ver con proteger a la gente sino con desprotegerla en función de una ideología que ciertamente es medieval. Pero no quería dejar de mencionar que ahí hay un elemento más para señalar sobre algo preocupante los comentarios que hay en el Parlamento y en Círculo de Salud vinculados al oficialismo en contra de la información sexual y la prevención del embarazo adolescente. Son las 8.34 ¿Qué?